Yo vengo de destina pa' mazatlan a trabajar Yo vengo de destina pa' mazatlan a trabajar Y tengo una bicicleta con una jabita atrás Y tengo una bicicleta con una jabita atrás Me dicen el pelirrojo, yo no sé por qué será Me dicen el pelirrojo, yo no sé por qué será Yo brindo mis caguaditos y pistaches nada más Yo brindo mis caguaditos y pistaches nada más Y la gente me dice, y la gente me llama ¿Cómo le llama su padre? ¿Y cómo le llama? Caguates, 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 caguates Caguates, pistaches, caguates, pistaches Caguates, pistaches, caguates, pistaches ¿A cuánto la bolsa? ¿A cuánto la bolsa? ¿A cuánto la bolsa? ¿A cuánto la bolsa? ¿A quién la bolsa? ¿A quién la bolsita? ¿A quién la bolsita? ¿A quién la bolsita? Con sari limón y chile Con sari limón y chile Con sari limón y chile Con cning limón y chile Y seguimos, seguimos Seguimos bailando con la banda μο... ¡Gene, ese! ¡Gene, ese! ¡Gene, ese! ¡Gene, ese!